No vamos a ocupar de las vacaciones, Fernando. Así es, sí. ¿Cuánto costará? ¿Cuáles son los lugares más caros y más baratos para veranear en el país? Obviamente ya estamos todos pensando a dónde vamos a ir. Sí, y aprovechando también lo que son los fines de semana largo. Por supuesto. De aquí hasta fin de año para ir viendo, a lo mejor ir a la costa, una escapada, a ver cómo están los precios y si no, ver otros destinos de la República Argentina. Vamos a ver cómo hay que prepararse. Estamos junto a Ignacio Oliveradol. Ignacio, ¿cómo vas? Bien. Bueno, ¿qué hay que esperar para estas vacaciones? En lo que tiene que ver con precios, porque la situación económica, claro, repercute directamente también en las próximas vacaciones de verano. Bueno, claramente no fue un buen año para los salarios en la Argentina. Tuvimos aumentos que estuvieron cerca del 30%, más o menos, con una inflación que está cerca del 40%. Lo que más encareció ahora para las vacaciones es más la estadía y el traslado en ómnibus. La ventaja que vamos a ver esta vez es en el pasaje en avión. Es probable que irse a estos destinos tenga, veamos, una ventaja mayor en irse en avión que en ómnibus. Esto porque la estadía se encareció el 40%, el traslado en ómnibus un 28% y el traslado en avión un 15% con respecto a los precios del año pasado. Esta vez por primera vez vamos a ver la ventaja de que nos podemos mover en avión. Ese es la agro, por ahí. Claramente vamos a tener que hacer un ajuste en las comidas donde los alimentos estuvieron encareciendo cerca del 40%. Y también hay que tener en cuenta, Ignacio, que cada vez que llega el verano hay grupos de empresarios que se abusan del turista. Le cobran mucho más de lo que está valiendo, por ejemplo, si uno quiere almorzar en la costa, pensando en la ciudad de Mar del Plata y en el resto de las ciudades costeras. O se va a Córdoba o al sur, digo, los diferentes destinos. Siempre hay alguien en las vacaciones de verano que se abusa. ¿Qué te cobra? ¿Un sándwich o una gaseosa? El triple. Y lo tenés que pagar porque estás ahí, necesitas comer o necesitas tomar algo. Bueno, después vamos a dar algunos tips como para justamente empezar a ahorrar o justamente evitar estas avivadas de los que reciben a los turistas. El tema, lo que vemos ahora es que se encarecieron mucho los destinos más caros. Sigue siendo privativo, obviamente, irse a Cariló. Sigue siendo el lugar, no es solo la fama, digamos. La estadía en Cariló por noche está cerca de los 6 mil pesos. Sigue siendo el lugar más caro para irse de vacaciones en la Argentina. Mirá, algunos tips para evitar justamente el aumento de costos. Una cosa que recomiendan es reservar ahora porque reservando ahora en octubre o noviembre siempre obtenés rebajas de entre el 15 y el 20% de los costos. Esto siempre, obviamente, sobre la estadía. Lo que podemos adelantar quizá es ceñando el lugar, pero después pagando en el momento de las vacaciones el resto. Después averiguar restaurantes de lugareños. Esto porque siempre, obviamente, los precios que se manejan fuera de la temporada son menores y la gente que trabaja ahí cobra menos. Entonces, para evitar las zonas más pobladas o más concurridas por los verañantes, se puede llegar a acceder a costos bastante más baratos. Después, el tercero es visitar a la suegra, digamos. Ahí lo que podés hacer, para mí, te digo, es algo bastante favorable, es por ahí compartir las vacaciones con la familia. Esto, obviamente, está dicho de alguna manera, por ahí, bastante resumiendo un poco, pero compartiendo las vacaciones con la familia se puede, en general, ahorrar la estadía. Porque se comparte el gasto también, claro. Claro, nadie dice que te ahorres en comida, ¿no? Pero sí, el pasar unos días con tu familia te puede llegar a hacer ahorrar bastantes costos. Después, evitar los destinos frecuentados por la misma razón que uno no tiene que ir a los restaurantes más concurridos. Manejar a 100 kilómetros por hora en ruta, esto porque se cree que uno puede ahorrar entre 20 y 40% en el combustible por manejar a una velocidad mucho menor. Y, obviamente, aprovechar las actividades gratuitas que se ofrecen en la zona de la costa, porque esto, obviamente, nos va a hacer ahorrar mucho sobre los costos, sobre todo, de los hijos, ¿no? Claro, y cuando uno tiene que pensar las vacaciones, a veces uno piensa la costa atlántica, pero hay muchos lugares no tradicionales que tiene la República Argentina y que a lo mejor los precios son diferentes. Mucho más el caso este que, al no ser un destino tan masivo y que, por lo tanto, los empresarios abusan un poco los precios, a lo mejor buscando otros destinos los precios pueden estar más bajos. Sí, justamente tenemos, bueno, los cinco destinos más baratos se encuentran en estas zonas por ahí menos concurridas, que son Concepción del Uruguay, por ejemplo, que está hoy solo 510 pesos la noche para una familia tipo, ¿no? San Luis, la capital, 550 pesos esto, porque a veces por ahí se puede recomendar hacer pie en el centro de una provincia y a partir de ahí buscar las zonas turísticas más atractivas. En la capital de Catamarca son 600 pesos por noche, en Santa Fe 650 por noche y en Santa Rosa la Pampa 675. Hay otros lugares también más turísticos como Gualeguaychú, Cosquín o Santa Teresita, que están siempre por debajo de los mil pesos la noche. Bueno, algunos lugares a tener en cuenta, ¿eh? Que el precio es bastante recomendable si lo comparamos con lo que recién decías, por ejemplo, la costa atlántica, Cariló, por noche, en enero seguramente me imagino, 6 mil pesos para un grupo familiar, es una fortuna, es casi imposible abonar eso. Bueno, eso siempre son como Villa Langostura, también, Lago Pueblo, Mar Azul. ¿Cuáles son los más caros, Ignacio? Bueno, son, por ejemplo, Cariló lidera para una estadía por noche, digamos, para una familia tipo, cerca de los 6 mil pesos, Lago Pueblo en Chubut, 2 mil 700 pesos, Mar Azul, 2 mil 700 pesos, Villa Langostura está más o menos por esos precios también, Paso de la Patria 2 mil 700 pesos y Sal Cipuedes en Córdoba 2 mil 580 pesos. Bariloche, para tener una referencia, está muy cerca del último, está cerca de los 2 mil 500 pesos. Bueno, y conviene reservar ahora, pagar en cuotas, pagar al contado. Reservar ahora, justamente, para evitarse el ahorro en la estadía, o sea, se puede ahorrar entre 15 y 20% más o menos si uno ceña ahora y fija los precios. Obviamente, después, por cómo va la temporada, los comerciantes van tratando de ajustar los precios, pero por ahora, por cómo viene la temporada, las rebajas que se pueden obtener es entre el 15 y el 20%, es lo que sucede prácticamente todos los años. Ignacio, 20 segundos. Tenemos las vacaciones, pero también tenemos que pensar en el blanqueo. El día 31 vence la presentación que hay que hacer en la AFIP. Sí, bueno, ahora se aceleró mucho. Lo que habíamos dicho es que, justamente, había muchos argentinos que estaban especulando para llegar a último momento con el depósito en efectivo. Ahora, el primer plazo que hay, justamente, para blanquear el dinero en efectivo, que es el 31 de octubre, ya mostró una aceleración en los trámites y en las consultas de la gente. Hay 50 mil cuentas abiertas ya y más de 2 mil millones de dólares ya depositados en los bancos. Esto le pone un nuevo piso a esta primera etapa que va a ser de 4 mil millones de dólares. Después, obviamente, llegará el sinceramiento de los inmuebles y de las cuentas bancarias en el exterior. Todo eso sí va a somar un monto bastante más alto.